Bueno, una explicación rápida de lo que me suelo hacer yo, o sea, con lo que estoy cómodo, vamos, en el diablo. A ver si me tiro bien, correcto. Ay, se han tenido los personajes y todo. Bueno, igualmente me hago uno nuevo. Bueno, normalmente aquí suelo meter un mínimo en cada atributo, pero no me acuerdo bien cuáles metía. Suelo revisar en la wiki de Red Summit los puntos interesantes para fuerza mínima para el equipo que quiero llevar. Destreza creo que no lo subía nunca. Y luego vitalidad creo que la dejaba en 100, que me daba un 25% de probabilidad de curarme el doble al tomar una poción y todo lo demás iba a energía. Pero bueno, esto ahora mismo da igual porque estoy a nivel 33 solo. Vale. Y luego aquí en habilidades, pues... Vale, qué invocación esta simpática, pero no me convence cómo funciona contra jefes. Aunque los magos pegan bastante fuerte, sobre todo si tienes esto bien subido y tal. Ir solo a golems está guay, por lo de que cada golem da un bono a todos. Entonces si tienes todas maximizadas, al final tienes un golem muy tocho, pero claro, son cuatro habilidades a maximizar. Solo te dejaría libre una más para maximizar. ¿Y cuál le pones? ¿Alguna de estas? Bueno, no sé. Entonces yo lo que suelo hacer es un punto en armadura de hueso. Bueno, esperad que baje un poco el sonido. Vale. Un punto en armadura de hueso. Si nos fijamos, después con cada punto va a subir uno el coste de maná y 10 lo absorbido de daño. Pero sin embargo, si ponemos puntos en muro de hueso o prisión ósea, aumenta más 15 el daño absorbido. Entonces con estas dos conseguimos un escudo de hueso más tocho y sin que aumente el coste. Y luego para daño, solo ir a la lanza ósea. Pero, maximizando dientes y lanza, la explosión de cadáveres la suelo dejar solo a nivel 1. Y si eso que me suba el radio con algún cacharro que me dé más niveles temporalmente. Igual que ahora tengo más uno a esto. Entonces pues por poner un ejemplo, vamos a poner que subiese estas dos. Y estas dos aunque sea solo por defender. Déjame revisar. Muro de hueso, prisión ósea. Muro de hueso y prisión ósea también sube el daño de la lanza. Entonces al final, con estas cuatro, tienes bastante daño y bastante defensa contra daño físico. Y luego con lo que me sobra, le suelo meter una de la maldición. Que o bien metes reducción de resistencia si estás en multijugador y llevas gente que haga daño elemental. O bien llevas la rama de veneno o bien llevas el esqueleto mago o el golón de fuego, que no es mi caso. O si no, decrepitación, que aquí no lo especifica mucho. Es muy interesante porque no solo reduce la velocidad y tal y el daño. O sea, hace realmente lo mismo que esto y lo mismo que... Perdón, lo mismo que esto. Y a mayores reduce velocidad. Pero a mayores, lo de reducir daño amplificado, lo que hace es reducir el daño, o sea, la resistencia física del enemigo a los ataques. Entonces va muy bien con hueso y va muy bien con un compañero bárbaro o cosas así. Entonces, en vez de subir, por ejemplo, aumento de daños... La verdad es que las maldiciones no tienen ninguna sinergia, están bastante mal pensadas. Para ir solo, lo que subo es esto. Lo que hago a veces, que sí que lo hago a veces, lo he dicho, es pillarme un nivel de reducción de resistencias. Porque al final esto, cada nivel, aumenta más el coste, pero lo que aumenta en reducción de resistencia cada vez es menos. Entonces solo dejar un punto y subirlo el resto con objetos. Y decrepitación es la que subo al máximo, porque me gusta mucho que los enemigos sean completamente inútiles, que apenas se muevan y que reciben mucho daño físico. Y si no, la otra opción sería dejar todas a uno, subirlas solo con objetos. Porque realmente, las maldiciones, quitando la de aumento de daños y creo que la de hierro... No sea de hierro, que por cierto va muy bien con el golem de sangre. La mayor parte de maldiciones, quitando esas dos, cada nivel da menos beneficio que el anterior. Entonces, una opción bastante buena es dejar todo esto a uno, las que quieras usar, vamos. Y luego, entonces podrías maximizar 5 de hueso, lo cual te permitiría incluir también esto. Y así, ya tienes el daño maximizado para la lanza. Incluso podrías hacer focus a los jefes con el espíritu. Y la armadura también estaría maximizada. Así que bueno, queda una muy simpaticona. No es para ir de relax con minions. Y sin hacer nada. Uy, algo petó ahí. Sí, me gusta. Ah, y no me lo guardo. Bueno, lo he dicho. No sería una build para ir con bichos de relax, pero sí que permitiría hacer bastante daño. Nos colocaríamos aquí directamente la lanzada ósea, por ejemplo, para ir normal y contra jefes la otra. Y a fuego. Y luego la otra, la comodona, sería ir con esqueletos magos. Maximizando esta y la de esqueletos magos. Si no recuerdo mal, con las energías... No, es solo de mil esqueletos. Vale, o sea, esto realmente no te aporta nada. Podemos prescindir completamente de esta y centrarnos en esta, esta. Y luego si eso, poner un puntito en esta, para que tengan un poco de resistencia elemental. Esta de resistencia elemental funciona como la maldición de reducción. Es decir, cada punto que le metas te da menos beneficio. Entonces es de las habilidades que yo normalmente subiría solo con objetos. Y luego ya, si queremos tirar también de resurrección, que tiene también crecimiento lineal con cada punto, pues podemos poner un par de puntos. El problema que tiene resurrección es que, uno, es incómodo andar buscando un enemigo que merezca la pena resucitar. Y, dos, la duración siempre es tres minutos. Entonces, es un poco complicado conseguir llevar los cadáveres hasta un jefe, por ejemplo. Pero bueno, potencialmente puede hacer más daño que nada por el tema de daño y vida. Si te pillas un bicho bien tocho, pues puedes hacer cosas majas. Y bueno, si vamos con invocaciones, lo que sí se recomendaría siempre sería doncella de hierro, sobre todo para los golems. Pero si no, en general, todo lo que sea daño físico devolverlo está guay. Aunque para eso, en pesadilla, podemos pillar al mercenario del acto 2, que hay uno de ellos que da... También el aura de espinas del paladín. Entonces, con eso ya ajustaríamos. Y luego, si vamos con los secretos magos, como es el caso ahora, esta, que viene muy bien. E incluso podríamos forzar un poco y subirla a más niveles. Pero bueno, lo dicho, cada nivel da una reducción de resistencias menor que la anterior. Y nada, con esto... Bueno, aquí sí que no tendríamos ningún ataque para poner guay en la mano izquierda. Pero... Ah, vale. Lo que podemos hacer... Hace falta algo más que un asedio para detenerme. Lo que podemos hacer... Para mostrar cómo va esto. Que no tiene mucha ciencia, pero bueno, para... Para Elías. Que creo que no toco esto nunca. ¿Dónde era esto? Aquí abajo, ¿no? Sí. Nos vamos al principio del juego. Y... Vale, por aquí abajo. Bueno, al principio puse lo de Windows y Act 5 para poder arrancar a nivel 33 y poder enseñar esto rápido. Tened cuidado los que os oponéis. Vamos a poner esto... Un poco... Ya escucho un caído por ahí. Realmente el negromante, igual que el hechizara, lo que más le interesa sobre todo es tener energía. Destreza te da un poco de defensa base y esquiva y tal, pero si no vas a atacar con armas, te tira de un pie. Y fuerza siempre lo mínimo para el tipo de armadura que quieras llevar, que eso normalmente te ves en la wiki las armaduras de dificultad de infierno que quieras llevar. En mi caso suelo ver la que da más defensa de las de tipo ligero o como mucho medio. Y creo recordar que la fuerza 85 o algo así ya me permitía llevar lo que quería. Y luego vitalidad y energía, pues aparte de lo evidente que es la vida, resistencia y la magia máxima, te afectaba también a la probabilidad de que una poción te cuida el doble, tanto de vida como de manejo. Entonces también, y nada, con los maguetes, pues lo primero es, lo primero difícil es matar al primer fulano, pero luego una vez montas al primer fulano y al resto pues casi que va, va solo. Ahora tenemos un máximo de 5. Y este. Vale, 5. Fulano de estos. Y ahora nada, podemos buscar tíos rápidos y que peguen bien, que realmente en el acto 1 poco hay a estas alturas. Y los que nos gusten, pues los resucitamos. Que si tuviésemos niveles temporales como ahora, pues podríamos agrandar alguno más. Sería cuestión de buscar una varita que nos den niveles temporales. Y esto es lo que decía yo, de que normalmente el monte de jugador, cuando jugaba de relax con minions, pues me limitaba a ir andando, cogiendo objetos y pasaba de todo lo demás. Y lo dicho, los resucitados tienen la pega de que, una, que se alejan mucho de ti, pueden incluso perderse por simplemente estar demasiado lejos, cosa que suele pasar mucho con los zombies o con enemigos lentos. Por lo cual se recomienda sobre todo para resucitados, coger enemigos que anden rápido. O ir tu andando, lo cual es un retraso. Y el resto nada, tirar maldiciones para potenciar el daño de los maguetes. Si vamos contra un jefe que sabemos que tiene resistencia o elemento, pues lo que se puede hacer es desconvocar a dedo, pues yo que sé, no queremos veneno. Pues tiramos el de veneno y levantamos, vale, guay. Levantamos hasta que salga uno que no sea de veneno. Y así maximizamos un poco el daño. Y poco más, o sea, es eso. La rama de habilidades es ver los requisitos, ver cómo suben. Hay algunos que son lineales, algunos que no. Fijarse en las sinergias, que a veces esconde más el bono por sinergias de otras habilidades que subir de nivel la habilidad. Y el sistema es así de sencillo.